La visión de Carlos Clerici. La otra agenda. Existen grandes riesgos de equivocarse o confundirse cuando se interpretan los datos históricos, lo cual se puede deber a veces a un error u otras veces a un intento de manipulación de la historia. En el primer caso es cuando se quiere aplicar al pasado las reglas sociales o culturales del presente. Y en el segundo caso es cuando se pretende tergiversar hechos, sobre todo para construir un relato dirigido a aquellos que no vivieron esa historia. Esta semana he relevado varios ejemplos de estas dos visiones erróneas de una disciplina muy seria como es la historia. A propósito del primero de mayo, se publicaron varios artículos referidos a lo ocurrido 49 años atrás, cuando el presidente Juan Domingo Perón echó del acto en la Plaza de Mayo a los grupos revolucionarios de montoneros y afines, calificándolos de estúpidos e imberbes porque gritaban contra el propio Perón, acusándolo de simpatizar solo con la derecha del movimiento, e insultando a la vicepresidenta Isabel Perón y al propio líder. No voy a repetir el tenor de los cánticos porque no suelo usar palabras subidas de tono en estas visiones, pero fueron muy fuertes y los pueden buscar y encontrar tranquilamente. Claro, esos grupos armados que supuestamente se habían levantado en armas contra el régimen militar que gobernó la Argentina desde el 66 hasta el 73, no las depusieron al regresar la democracia, sino que continuaban con sus atentados y secuestros. Por eso, recordando estos hechos, cuesta entender la manipulación que algunos hacen de la historia, considerándose herederos de aquellos militantes y hablando de peronismo como espacio político de referencia, cuando la historia relata con total claridad que ese vínculo se rompió irremediablemente aquel primero de mayo. Ese es un ejemplo de intento de manipulación. Del otro caso, del error de juzgar la historia con los parámetros del presente, solemos ver cómo los supuestos sectores más progresistas ponen el dedo acusador sobre cuestiones sociales del pasado y hablo de homofobia, machismo y otros por el estilo, vistos con los ojos del hoy. Y ayer leía un excelente artículo de colección realmente que apareció en Infobae de la historia de los movimientos guerrilleros de los 60 y los 70, escrito por Aldo Ducevic, que recomiendo leer, búsquenlo, en el que cuenta la rigidez de estos militantes, instruidos en Cuba, que respondían fielmente con su pensamiento a lo que era la norma en aquel momento en la isla del Che y de Fidel, en cuanto a la persecución de homosexuales con penas severas, la misoginia, el odio a los hippies, colocar a las mujeres en lugares muy secundarios, y un conjunto de reglas que para el mundo de hoy serían absolutamente condenables. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cuestiones semejantes del pasado se juzgan a otros sectores conservadores, católicos, tradicionalistas, considerándolos como retrógrados en una visión selectiva de la historia, con aquellos sí, con estos no. Y cierro con una nota que dio esta semana Leopoldo Moró, analizando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, días pasados, en la que cuenta que la vicepresidente hoy tiene dos grandes preocupaciones. El crecimiento de fuerzas políticas extremistas, y con eso se refiere a mi ley y al liberalismo, y la pérdida de influencia del peronismo en la juventud, porque son los jóvenes que según ellos no vivieron la etapa 2003-2015, y que por eso, según él, Moró o ella, Cristina, no saben lo bueno que fue el kirchnerismo. Yo diría, volviendo a las interpretaciones históricas, que no menosprecien lo que los papás y familiares les van contando a estos jóvenes, que a decir verdad, muestran menos interés en la política que lo que Moró cree, porque el mundo va cambiando en los últimos años con una velocidad cada vez mayor, por la tecnología y todos estos temas, y ese tipo de política ya está un poco vieja. Y segundo, que lo que ocurrió en los últimos años, todos lo tenemos demasiado fresco, como para que no se lo contemos en detalle a los chicos. Además hay un montón de imágenes con gente contando dinero, con bolsos voladores, etc. Hoy no hay que apelar a la memoria, están las imágenes. Así que disfrazar la historia y manipularla como se hizo con muchos hechos de aquellos 60, 70 y 80, les funcionó mejor porque hay pocas imágenes, porque la gente se va olvidando, o realmente no tiene a mano nadie de confianza con buena memoria.